bueno bueno estamos seguimos en la cantina y ahorita les contaré lo que es la reseña es la vida que tienes que esperar cuando no tienes reservación bueno haces la espera cuando tiene reservación pero es como que más más fácil entrar a hacer fila atención y como titán Este polvito que es como picante, es como chamoy, ¿no? Una cosa así, pero es como con sal, entonces, no sé, prefiero tomármela de ladito. Chamoy, limón y sal. ¿Esta cuesta? Siete dólares. Siete dólares. Siete. Siete dólares. Siete dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!